Curso de costura creativa Patchwork El Patchwork es una técnica de costura que consiste en unir pequeños trozos de tela formando un diseño concreto. Con esta técnica puedes crear colchas, manteles, almohadas, cortinas y otros elementos que se te ocurran. Descubre las posibilidades maravillosas que nos ofrece esta técnica. ¿Qué es el Patchwork? El Patchwork es el arte de unir telas de diferentes colores y tamaños, retales, utilizando múltiples técnicas para llegar a formar distintos motivos y objetos útiles o simplemente decorativos. Colchas, manteles, cojines, tapices, cuadros, cestas, cajas, etc. ¿Cómo hacer Patchwork paso a paso? Paso 1. ¿Cómo cortar las telas para hacer Patchwork? Por ejemplo, para obtener cuadrados de 2 de octubre 2 pulgadas una vez cosidos, cortar cuadrados de 2.5 x 2.5 pulgadas. Se necesita para cortar un cutter con la cuchilla con buen filo y una base para apoyar y sobre la que cortar. Existen accesorios muy útiles para poder cortar los trozos de tela fácil y rápidamente, tal como se ve en el siguiente video. Paso 2. ¿Cómo coser las telas para hacer Patchwork? Para coser estos cuadrados a máquina, se configura la máquina de coser para hacer la costura a un cuarto de pulgada del borde, a velocidad lenta y con una puntada de 2.5 o 3. Libros recomendados de costura creativa P.A.T.C.H.W.O.R.K. P.A.T.C.H.O.R.K.